Esto no es especialmente positivo en cuanto a fallecimientos, nos parece que es una cuestión lógicamente dramática. El COVID se cobra otras tres vidas en La Rioja. Son dos hombres y una mujer, todos de edad avanzada y residentes en centros de mayores. El virus se ceba de nuevo con ellos, que son los más vulnerables. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con estos tres fallecidos en residencia son ya siete los riojanos que han perdido la vida este mes y 785 desde que comenzó la pandemia. Es el peor dato en una jornada en la que los casos activos no paran de crecer y llegan a los 1.790. La presión hospitalaria se mantiene estable y la vacunación, que es la mejor herramienta que tenemos, continúa. La próxima semana la autocita se generaliza para las primeras dosis. Y salud recuerda que está abierta a todos los nacidos hasta 2002. Todo ello en un viernes 30 de julio en el que la Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas. La Guardia Civil ha desmantelado un nuevo punto de venta de droga en esta ocasión en la localidad de Rincón de Soto y por primera vez se ha encontrado un zulo bajo tierra para guardar sustancias de estupefacientes. El negocio estaba regentado por un varón de 45 años que ha sido detenido. El inmueble contaba con cámaras de videovigilancia para detectar la presencia de los agentes que aún así localizaron un zulo bajo tierra dotado con un arcón congelador. Y señores, en Logroño, el conocido como nudo de barra de rey ya tiene proyecto y en breve veremos las máquinas trabajando. Será un cruce con semáforos y más espacio para el peatón. Pasamos de un proyecto que solo dejaba un 30% de espacio a los peatones a una solución que alcanza el 65% del espacio destinado a espacio público. Con el proyecto aprobado ya en Junta Extraordinaria, ahora saldrá a concurso. Se adjudicará a final de año y tiene un plazo de ejecución de 10 meses. Así que para 2022 esta parte de la ciudad estará de nuevo transitable. Tendrá más espacio para el peatón. Las obras costarán más de 5 millones de euros. Y en deportes, nuevos amistosos este fin de semana para nuestros tres equipos de la primera federación. De hecho, los tres van a jugar mañana sábado. El Calahorra se vestirá de corto para recibir por la tarde en casa a la Morevieta. Por la mañana será el turno de la Sociedad Deportiva Logroñes que jugará en Tafalla y de la Unión Deportiva Logroñes que lo hará ante el Tudelano. Por cierto, el club blanquirrojo ha superado ya los 2.000 abonados. En una temporada atípica como fue la anterior, sin público en los estadios, creemos que este año vamos a poder estar arropados por nuestros aficionados y la mejor manera de devolver la ilusión y las ganas y la esperanza con la que el año pasado nos alentaron es demostrarles en día tras día nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y poder dedicarles los triunfos. Tenemos un colectivo con mucho riesgo y con edades avanzadas. Yo creo que hemos registrado, por ejemplo, personas de 95, 94 años que en concreto han fallecido. El COVID, señores, se vuelve a cebar con las residencias de mayores con otras tres muertes más. De ahí que Servicios Sociales haga un nuevo llamamiento a la responsabilidad de las familias, sobre todo en las salidas. Todo ello en un viernes en el que hemos conocido el calendario de vacunación para la próxima semana. La autocita se va a generalizar para primeras dosis. El virus golpea de nuevo a los más mayores, que a pesar de estar vacunados, siguen siendo los más vulnerables. Hoy se ha cobrado otras tres vidas, dos hombres y una mujer que vivían en residencias. Hemos registrado, por ejemplo, personas de 95, 94 años que en concreto han fallecido y yo creo que también en la previsión para hoy y esto no es especialmente positiva en cuanto a fallecimientos. Nos parece que es una cuestión lógicamente dramática. De ahí este mensaje desde Servicios Sociales, que ha limitado las visitas a dos semanales y que pide test de antígenos negativo a las visitas. No así a los residentes que salen, aunque dependiendo de cómo avance la situación, no se descarta. Viviremos valorando si igual en función de salidas pudiera darse esa situación en el futuro. Las residencias no son islas y si los casos activos aumentan, ya son 1.790 los riojanos que atraviesan la enfermedad, también eso se traslada a los centros. Estamos detectando también que hay contagios también en trabajadores, es decir, que no son residentes, sino también en trabajadores. De ahí que la mejor arma sea la vacunación. Más de 19.100 riojanos recibirán su dosis la próxima semana. La autocita se generaliza y desde Salud nos recuerdan que no hay límite en el máximo de edad y que está abierta hasta el año 2002. Ya se encuentran en La Rioja los cinco menores migrantes llegados desde Ceuta. El gobierno regional se hará cargo de ellos, haciendo efectivo el principio de solidaridad interterritorial. Algo que hoy ha confirmado el consejero de Servicios Sociales justo antes de la firma de este convenio con Cruz Roja. El acuerdo, con un importe de 172.000 euros, permitirá financiar dos pisos para jóvenes de 18 a 21 años, así como un programa de acompañamiento. El piso de emancipación los acoge durante un tiempo y en este tiempo se trabaja con ellos lo que se trabaja con todos los jóvenes en estas edades. La formación, el acceso al mercado de trabajo, pero también muy importante, al tratarse de un piso, saber llevar el día a día de un hogar, de una casa, la elaboración de menús, saber interpretar una factura, por ejemplo, compras. Como les hemos adelantado en titulares, la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en Rincón de Soto. El detenido había fabricado en una finca un zulo bajo tierra con un arcón para guardar sustancias estupefacientes. Vendía espiz, éxtasis, heroína y también marihuana. Nuevo golpe al narcotráfico en la Rioja Baja. Gracias a la operación Fiancheto, la Guardia Civil ha desmantelado un punto negro de venta de droga en esta vivienda de Rincón de Soto. Ha sido una investigación compleja, ya que el detenido, un varón de 45 años, con un amplio historial delictivo, había instalado un sistema de videovigilancia. Son unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana las que se percatan que a un edificio, a la localidad de Rincón de Soto, acuden numerosos consumidores de sustancias. A partir de ahí se monta un operativo, se descubre que la vivienda está dotada con un sistema de videovigilancia para controlar las fuerzas del cuerpo de seguridad y una vez que se reúnen todas las pruebas, se solicita un mandamiento de entrada y registro, se accede tanto a la vivienda como a una de las fincas y ahí se aprenden diferentes tipos de sustancias, que estamos hablando de metadona, espiz, heroína y luego también pequeñas cantidades de marihuana. Durante la operación, los investigadores localizaron en una finca utilizada por el detenido este zulo bajo tierra, dotado con un arcón congelador para guardar las sustancias estupefacientes. El zulo fue encontrado en una de las fincas que utilizaba el detenido y fue gracias a un agente del Servicio Oceaniológico con su candora que inspeccionó la zona y dio con él mismo. Una vez que se descubrió, se encontró en el interior un arcón congelador que está destinado a guardar sustancias estupefacientes. Además, en uno de los anexos a la vivienda se intervinieron más de 100 plantas de marihuana y en el interior de la misma, dos litros y medio de metadona, 66 gramos de espiz, 36 de marihuana, cuatro de heroína, básculas de precisión y otros efectos. También la Policía Nacional ha sacado de la calle a dos personas que vendían droga en Logroño. Lo hacían en un edificio abandonado en las inmediaciones del Ebro, cerca de un colegio y un instituto. Era un punto muy activo de venta de marihuana y cocaína. Son dos jóvenes de 22 y 28 años de Bolivia y Venezuela. Tenían dosis preparadas y balanzas de precisión. Cita de importancia a la que se ha celebrado hoy en Salamanca. Parte de los 17 presidentes autonómicos, entre ellos la Riojana Conchandreu, han acudido a la conferencia de presidentes. Con la ausencia destacada del representante catalán, es un foro en el que las autonomías ponen en común su situación y necesidades. Entre otras cosas, en él se ha anunciado la llegada de 3,4 millones de dosis de la vacuna Pfizer para alcanzar ese objetivo de que el 70% de los españoles estemos vacunados a final de verano. En materia política, en el Partido Popular continúan en esa situación tensa previa a un Congreso que no tiene fecha definida y que deberá elegir a su candidato a presidir la Rioja. De momento, únicamente hay una persona que se ha presentado, Alberto Bretón, al que recientemente la dirección le separó de su puesto de secretario general. Todo parece apuntar que en breve habrá más candidatos en Niza. De hecho, el propio Bretón tendió la mano ayer en el Comité Ejecutivo a Alfonso Domínguez para formar una candidatura conjunta. No solo no ha habido respuesta, sino que el PP Nacional ha afeado el comportamiento de Bretón. También afean el proyecto Calles Abiertas a algunos ciudadanos de Logroño que se quejan de que no se han consensuado cambios tan importantes en la ciudad. Unas 150 personas volvieron a manifestarse ayer, en este caso, en el nudo de Vara de Rey. La Asociación de Comerciantes de la Zona, ACOBARA, se queja en este caso de que se paralizarse la obra y se dejase empantanada, parada, llena de vallas y de máquinas con lo que ello supone para la zona y para su comercio. Precisamente, el alcalde ha comparecido hoy para explicar que esa situación cambiará en breve porque en un par de semanas saldrá a concurso la obra para retomar esas obras. Se ha aprobado hoy en una junta extraordinaria. Será un cruce con semáforos y más espacio para el peatón, así como abundante arbolado se va a adjudicar a final de año. Las obras se prolongarán diez meses, costarán más de cinco millones de euros. Hoy se ha aprobado esta obra y si todo transcurre con normalidad, el nudo de Vara de Rey será de nuevo transitable el próximo año. Un cruce con semáforos y el ramal de Duques de Nájera entre los números 2 y 8 una calle de prioridad peatonal solo con acceso para garajes. Para el ayuntamiento no hay duda de que el cruce semafórico es la mejor opción. El deseo del equipo de gobierno es transformar esta zona de la ciudad en un espacio urbano que dé prioridad a las personas, a los itinerarios peatonales, a la movilidad activa y a los medios sostenibles. El 65% de la zona en superficie va a ser para personas o zonas estanciales con árboles. El reto del consistorio es reducir el tráfico en este nudo, sobre todo en el sentido este-oeste. De hecho, se aspira a que el eje Duques de Nájera Lovete sea una calle más urbana. Ha costado tiempo por la complejidad burocrática. Como digo, entiendo la preocupación y le agradezco la paciencia, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de pensar en la ciudad a largo plazo, no a corto plazo. Y este cruce constata esa preocupación. Las ciudades no pueden permitirse túneles en mitad del centro urbano y esto es lo que ocurría con el proyecto que decidimos cuestionar. La obra costará más de 5 millones de euros que tendrán que pagar Ayuntamiento y la sociedad Integración del Ferrocarril. Como sabe todo el mundo ha sido una renovación casi total de la plantilla y los fichajes que están llegando hacen llenos de ilusión lo que hace que nosotros sintamos esa ilusión y esas ganas de poder competir y hacernos crecer y la verdad que la base que de momento estamos teniendo y lo que nos llega por parte del cuerpo técnico y la dirección deportiva es que está muy satisfecha con lo que ha llegado. Renovación casi total de la Unión Deportiva Logroñas que hoy viernes termina su segunda semana de entrenamientos. Aunque el club riojano se ha ido reforzando poco a poco todavía le queda mucho trabajo que hacer en los despachos pues Mera Hermoso cuenta solo con 15 futbolistas cuando queda ya menos de un mes para que arranque la temporada. El técnico confía en que en los próximos días sigan llegando jugadores que terminen de perfilar el equipo. Por cierto que el club ha anunciado que ya ha alcanzado los 2.000 abonados. Precisamente los socios y en general los aficionados riojanos al fútbol esta próxima temporada tendrán ocasión de participar en la llamada previa del laurel. Cada jornada y en vísperas de los partidos del equipo blanquirrojo se va a llevar a cabo una porra en las redes sociales de la Unión Deportiva Logroñes. Los cinco primeros acertantes recibirán un bono pincho para disfrutar de la oferta gastronómica de la calle más emblemática de la capital. La calle Laurel y la Unión Deportiva Logroñes caminarán de la mano la próxima temporada. Antes de los partidos los aficionados podrán participar en porras y marcar sus resultados en las redes sociales del club. Los cinco primeros acertantes de Twitter e Instagram recibirán un bono pincho para la zona como premio. Además la entidad apoyará la famosa calle Logroñesa mediante una valla publicitaria en las gaunas. Estamos muy satisfechos de poder anunciar este convenio con la Asociación de Esteleros de la zona de Laurel que como bien sabéis está siendo un sector duramente castigado por la pandemia y que en estos momentos hayan querido sumarse y brindarnos este apoyo a la Unión Deportiva Logroñes nos hace sentir tremendamente satisfechos. Después de una campaña difícil para la afición el deseo de todos es que los hinchas puedan apoyar a su equipo y festejar sus triunfos en la Laurel. Espera muy buenos resultados que los aficionados se animen sobre todo los de aquí de La Rioja y de Logroño pues que se animen a hacerse socios y que vengan a visitarnos que los esperamos con los brazos abiertos. Así la Laurel se vestirá de blanquillo roja esta temporada en la que se espera que regresen por fin las famosas previas. Señores encaramos el fin de semana lo hacemos con nuevos partidos amistosos para nuestros tres equipos de Primera Federación de hecho los tres van a jugar mañana sábado el más madrugador ahí lo tienen será el bloque de Mera Hermoso que a partir de las 10 se medirá en Riva Forada al Tudelano hora y media después será el turno de los de Raúl Yona que jugarán en Tafalla ante la Peña Sport a las 7 y media de la tarde y en casa el Calahorra se vestirá de corto para recibir a un equipo de segunda división como es el Amore Vieta pues no ha podido ser y el boxeador riojano Gazi Hadilov se queda sin medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio esta madrugada el Pugil ha caído en el tercer asalto ante el ruso Kataev Gazi no ha podido ante un rival que ha sido mejor y que va lanzado hacia el oro el riojano ha terminado perdiendo por KO en los cuartos de final en menos de 81 kilos por tanto aquí acaba el sueño olímpico de este riojano que vuelve a España habiendo dejado buenas sensaciones y con un diploma esto no es solo un vehículo es una experiencia fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo las calles te pertenecen ciclista señores hoy queremos recomendarles un libro el del riojano Eduardo Saenz de Cabezón el profesor de la Universidad de la Rioja y divulgador científico nos presenta Apocalipsis Matemático es una manera cercana y amena de sumergirnos en el mundo de los números conferenciante profesor divulgador presentador y también escritor el riojano Eduardo Saenz de Cabezón es un apasionado de las matemáticas una disciplina que a mucha gente se le atraganta desde la etapa escolar esta impresión que mucha gente tiene de que las matemáticas son algo terrible algo doloroso algo apocalíptico y muchas veces seguramente tiene que ver con una experiencia escolar pues que a lo mejor no ha sido buena del todo por eso para este verano nos propone su libro Apocalipsis Matemático con el que nos demuestra que las mates pueden ser apasionantes misteriosas y divertidas un trabajo al que se acercan lectores de ciencias pero muchos también de letras como estos libros están escritos para que todo el mundo disfrute de las matemáticas y en particular para eliminar esa especie de traumas que tenemos con las matemáticas pues mucha gente dice Ayba pues mira yo creo que me puedo acercar a las matemáticas desde otro punto de vista y siento y bueno y recibo muchos comentarios de gente que de alguna manera se ha reconciliado con su matemático con su matemática interior porque en el mundo actual cada vez es más necesario saber ordenar e interpretar el conocimiento que nos rodea y por eso sigue aumentando la demanda de profesionales con estos conocimientos con pruebas que estás continuamente midiendo continuamente contando y tenemos muchísimas otras operaciones donde tenemos que ordenar cosas clasificar distribuir y ahí están las matemáticas metidas por eso en parte ahora mismo son tan tan demandadas como carrera como estudios ahora mismo acaban de salir las listas de admisión tenemos muchísimas solicitudes para la carrera de matemáticas y es un poco por eso porque muchas empresas están pidiendo matemáticos para contratar porque las habilidades matemáticas están presentes prácticamente en cualquier aspecto de la vida y nosotros terminamos con un número el 200 porque esas 200 son las páginas del libro que Eduardo Sáenz de Cabezón nos presenta para este verano entonces os voy a enseñar un juego para beber que consiste en un juego matemático para beber terminamos acercándonos a la biblioteca Rafael Azcona de Logroño allí ustedes tienen la última oportunidad para visitar la exposición la biblioteca ilustrada de Beatriz Castro la muestra recoge los trabajos de toda la trayectoria profesional de esta ilustradora riojana en su diseño se ha tenido en cuenta especialmente al público más joven y es que la obra de Beatriz se centra en la ilustración de libros y cuentos infantiles por eso los objetos e imágenes de la muestra se han colocado a una altura adecuada para que los pequeños la puedan disfrutar mejor pues así señores con esta exposición que está instalada esta mañana nosotros nos despedimos cuídense mucho buen fin de semana a todos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.